¿Cuántas veces me dijiste amor? ¿Fueron más las que dijiste adiós? Es que sin ti no valo nada Es que seré sola en mi mano ¿Por qué quiero otra vida si no estás? ¿Cuántas veces quise bajarte al sol? No mirabas los soltes de ver No me importaba, me consideré enamorada Pero no quiero otra vida si no estás No me importaba, me importaba, me importaba Hoy te digo decir que soy yo para ti Voy a bailar, me sorprenderá, me sorprenderá Solo después de ti Voy a suplicar, me sorprenderá No mi amor Clinton es todo Hoy, voy a bailar, me sorprenderá Se vea una ilusión, donde estoy haciendo nada, que quiero ser otra vida sin más. Hoy te veo así, que soy yo para ti, por la realidad, que soy yo para ti, que soy yo para ti. Hoy te veo así, que soy yo para ti, por la realidad, que soy yo para ti, por la realidad, que soy yo para ti, por la realidad, que soy yo para ti. Hoy te veo así, que soy yo para ti, por la realidad, 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 que soy yo para ti, por la ¡Ah! No se miraba, nada se lloraba No se miraba, oi, oi Oi, 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 oi